A ver, buenas noches, buenas noches, con el gusto de saludarlos desde Mazatlán, Sinaloa, nosotros estamos apostados aquí lo que es sobre el malecón, y así está Mazatlán en esta, en esta noche, aquí estamos, escuchando la banda, buenas noches, es sábado, está solo, está solo, poca afluencia de gente, Buenas noches a toda la gente que nos siga a través de nuestras distintas plataformas en YouTube, buenas noches, Lourdes González, buenas noches, Concha Barbosa, vean nada más, este malecón grandísimo, vamos tratando, vamos tratando de guardar la sana distancia, Les informo, el panteón de Culiacán está cerrado, como lo están la mayor parte de ellos en todo México, esto es por cuestiones del COVID, no hay permiso, se nos suspende la ida a Culiacán, Gracias a Dios, se suspendió la ida a Culiacán, no hay permiso, los panteones están cerrados, buenas noches a todos, Araceli Luna, buenas noches, José Luis Hernández Pérez, Miren, esto se ha modificado constantemente, esto es la cicatría, recientemente se puso esta piedra de color, Nah, yo con todo respeto, la neta, si antes criticaba a los ingenieros y arquitectos de sombrero, hoy me respeto, Esta piedra está puesta con las patas, no sé, no tiene, es una piedra que está puesta de mil aguas, No, la verdad, la neta es un cochinerío, la neta, la verdad, va aún así se va tropezando, Ahí está, aquí es donde queda la lana en las obras, y se tenía que decir y se dijo, esto es en el malecón, Acá, en Mazatlán, Sinaloa, en serio, cambiaron piedras, pusieron piedras de distintos colores, No hombre, no utilizaron nada, la lógica, mira, cafés blancas, no hombre, nada, no, 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 a la y se va, En serio, es una vil cochinada, tiene, no hay ningún nivel, es más, el nivel es para el que le da la gana, La verdad, así está, dice Juan Antonio Domínguez, saludotes, ay, esos de la América, ave María Puricia, Así está Mazatlán, esta noche puede observar poca afluencia, los tránsitos que se les descomponen, las motos, muy normal, Así le llevamos nosotros la imagen, Lorena Mercado, las pulmonías, los racers, con sus altos y finos sonidos, finísimas personas, Las pulmonías, las orugas, pues aquí esto es Mazatlán en este sábado, en este sábado de septiembre, Roberto Muñoz, saludotes, Manta, ¿cómo estás? Mi Roberto, así está, vean el malecón, está larguísimo, eh, larguísimo, Escuchen nada más, ahí van bailando, ¡eh! Ahí está la chona, traen buen sonido, eh, traen buen sonido, oigan nomás, Todas, ahí, ya las pulmonías, estas verdes, Estamos llevando, ayer, ya ve cómo estaba, se estaba cayendo del cielo, Dice, No, ya se me acabaron los de chile y los de mole, en serio, tenía de todos, viejón, Hasta de rompope tenía, te lo juro, pero ya no, ya se acabaron todos, Chino Rendón, saludotes a Ebolet Villagrán, saludos a Sergio Esquivel, A Mercedes Sánchez, Ya me vi, ya me vi, vengan a disfrutar, eh, Aquí en Mazatlán, Vengan, se les digo, mañana se nos ha informado, Que el panteón de Culiacán están cerrados, por lo que es el, El COVID, no hay permisos, Se nos suspende la ida a Culiacán, Por algo, ha de ser, eh, Se los estamos informando en tiempo y en forma, Parece el Bolívar del Minero, en Sombete Zacatecas, Ja, 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 Ay, viejón, Hazme la buena, Teresa Plasencia de López, saludos, Yago, buenas noches, Andas muy cerca de mi estado, de Nayarit, Saludos a todos los Nayaritas, a todos los, Coras, Buenas noches a todos, No, hombre, ya ahorita más noches, Empieza a ver, de todo, hombre, No, 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 está tremendo, Saludos a Bantejas, Eh, en todas partes hay COVID, Yo guardo mi sana distancia, Utilizo mi cobrebocas, Mi gel, Mi sanitizante, O mi satanizante, Como usted, que usted quiera, Que usted quiera llamarlo, Saludos de Oklahoma, Saludos a Chalchihuites, Zacatecas, A todos los fans destacados, Pues esto es, Eh, noche de sábado, Donde, Las ballenas salen a relucir, Pero le digo, Hay poca afluencia de gente, Hay poca afluencia, Y la banda, Sigue tocando, Vean el malecón, Hasta donde no llega, Allá está el mirador, Ahí está la banda, Toque y toque, Jefe Diego, Buenas noches, A todos ustedes, Que nos siguen, A través de nuestros distintos medios, Vean, Vean los comerciales, No se los pasen, Ahí en YouTube, Gracias a Dios, Estamos monetizando, No es el bebe leche, Para que se los pasen, Saludos, Saludos de, A mi hermana, Saray Mesa, Hasta Chicago, José Higinio, Saludote, Es Teresa Barbosa, Saludos, Pues así le llevamos la imagen, Vean la ciclovía, Los jóvenes patinando, La gente corriendo, Haciendo ejercicio, Francisco Morales, Saludos, Es de, Mezca, 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 Dice, De como están las caguamas, Cuida, Las caguamas están, Las ballenas están sabrosotas, Su novio Sánchez, Buenas noches, Como está Teresa Chávez, Dice, Que bonito se mira, Se mira precioso, Lo han estado remodelando constantemente, Lo que si vuelvo a reiterar, Y a decir, A ver si me recomiendan, Al ingeniero, Arquitecto, Lo que puso estas piedras, Ay mijo, Las pusiste con las patas, En serio, Mire, Aquí no hay niveles, Aquí la neta, No hay niveles, No tuvieron ni la delicadeza, De poder acomodar las piedras, Mire, Es un desmadre, Vea usted, Si que, No hombre, Pues nada más cheque usted, No, 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 La neta, La neta, Quisieron, Adornar, Gastarse la lana, Lo lograron, Fregarse la lana, Lo lograron, Desaparecer la lana, Lo lograron, Nada, Que cochinada de piso, La neta, Se tenía que decir ese dijo, Para que me invitan, Para que me invitan, Dice, Pues no andes por ahí, Pues yo ando donde yo quiero, María Tilano, Saludos, Dice, Carmen Santana, Saludos, Chagua, Allá en Guadalajara, Saludos a Liliana, A Germán Santana, María Rodarte, A Cecilia Castañeda, También, Buenas noches, Allá en Guadalajara, Allá en la Perla Tapatía, Buenas noches, A toda la gente que nos sigue, A través de nuestros medios, Gracias, Lili Cimental Rodríguez, Buenas noches, La gente en sus vendimias, Vea usted, Vea la afluencia, Luego estaba saturadísimo aquí, Un caos infame que se hacía, Tremendo, Yo andaba buscando un raspado en Yuki, No hay, Necesito irme hasta el faro allá, Hasta olas altas, Pero miren nada más, Como 30 kilómetros o menos, Bueno, Menos, 32, Verónica Morales, Buenas noches, Aquí Cagrimaldo, Saludos hasta Montenegro,